Este 10 de febrero se conmemoran los 242 años de Grito Libertario de Oruro. Le presentamos los principales datos económicos de este departamento. En el mes aniversario de Oruro le presentamos los principales indicadores económicos de este departamento. En 2020 el Producto Interno Bruto de Oruro decreció en 19,1%. En 2021 la economía del departamento se recuperó y creció en 14,4%. Dentro de esta misma línea el PIB per cápita de este departamento aumentó en 3.071 dólares en 2020 a 3.846 en 2021. Otro de los indicadores que refleja la recuperación económica del departamento es el aumento de las ventas facturadas en los restaurantes que se elevó en 46 millones de bolivianos en noviembre de 2021 a 61 millones de bolivianos a noviembre de 2022 con una expansión del 34%. En 2022 los depósitos del sistema financiero llegaron a 524 millones de dólares y se incrementó en 6% en comparación en 2021. El mayor número de cuentas de depósitos se encuentra en un rango menor a 500 dólares, lo que demuestra que los subideños con ingresos medios y bajos ahora tienen una cuenta de caja de ahorro. El crédito de vivienda de interés social benefició a 3.397 familias a diciembre de 2022, otorgándoles un techo propio para mejor calidad con una vida indígena. Los créditos productivos beneficiaron a 30.390 productores, quienes destinaron esos recursos para potenciar y mejorar su producción, generando nuevas oportunidades de negocios e impulsando la sustitución de importaciones. La recaudación tributaria aumentó de 2.657 millones de bolivianos en 2021 a 3.405 millones de bolivianos en 2022, es decir, que se registró un aumento del 28%. Para el 2023, se espera una inversión pública de 282 millones de dólares, del cual el 42% se destinará a proyectos productivos, el 25% a proyectos de infraestructura y el 22% a proyectos de lares usar principalmente.